Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la séptima sesión de ACERCAD, este programa que tiene montado Sociedad Valenciana de Cardiología y SEMERGEN para los médicos de familia. Daros la bienvenida a todos, en especial a los que estáis aquí, pero también saludamos a los compañeros de Alicante y a los que nos estáis viendo en streaming. Bien, esta tarde vamos a hablar sobre insuficiencia cardíaca y sobre fibrilación auricular. Yo soy Zaira Correcher, soy médico de familia del departamento de La Plana, en Castellón, y me va a tocar hablar sobre insuficiencia cardíaca. Voy a hablar sobre prevención, diagnóstico, síntomas y voy a dar unas pinceladas sobre tratamiento, que después termina nuestro compañero. Bueno, pues sin más dilación, a mí me han dado como media hora, yo espero ser un pelín más breve, pero si tenéis alguna duda o algo. Cuando termine la presentación, levantéis la mano y comentamos. En fin, si hablamos de insuficiencia cardíaca, lo primero que hay que hacer es definirla, ¿de acuerdo? Si vemos las guías de 2016 de la Sociedad Europea de Cardiología, la insuficiencia cardíaca consta como un síndrome clínico caracterizado por unos síntomas típicos, los más frecuentes, la disnea, la inflamación de tobillos y la fatiga. Todo esto puede ir acompañado de otros signos que todos conocéis, como la presión venosa yugular elevada, los crepitantes pulmonares o la hinchazón abdominal. Todo es causado por una anomalía cardíaca o bien estructural o bien funcional. Y todo ello implica o conlleva un gasto reducido y una elevación de las presiones intracardíacas. Si hablamos de prevalencia, como podéis ver en este mapa, la mayoría de países que hay rondan el 2%. Pero si os fijáis en otros como Singapur, Malasia o España, veis que casi lo doblan. Estudios españoles hablan de que en España la prevalencia es bastante superior a lo que pasa en el resto de Europa. Y como podéis ver a partir de las franjas que tenéis descritas en la gráfica, de 45 a 54 años tendréis como un 1,3, pero va aumentando conforme aumenta la edad. De 55 a 64 tenemos un 5,5, de 65 a 74 un 8% y en los mayores de 74 un 16,1. Esto se ha llegado a estimar que en 2030 puede llegar a ser del 20%. ¿Y por qué? ¿Por qué está aumentando la prevalencia de insuficiencia cardíaca? Fundamentalmente por el envejecimiento de la población, pero también porque hay una mayor supervivencia a los infartos y a las consecuencias de la hipertensión arterial. Y además también hay una mayor supervivencia de la misma insuficiencia cardíaca gracias a los fármacos que tenemos. Si hablamos de mortalidad, según el INE la patología cardiovascular es la principal causa de muerte en España. La insuficiencia cardíaca en 2013 era la tercera y el 30% de muertes se deben a una enfermedad cardiovascular. Aquí lo tenéis detallado conforme a los pacientes que han estado hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Si os fijáis, entre el 2 y el 17% mueren durante el ingreso y hasta un 50% mueren antes de los 5 años de haber sido diagnosticados. Esta es una curva que yo creo que representa bastante bien cómo es de progresiva y de letal la insuficiencia cardíaca. Pero si hablamos de mortalidad en estas dos gráficas también podéis comprobar cómo en la de abajo hablamos de que el 50% de las muertes cardiovasculares entre los pacientes con insuficiencia cardíaca son de muerte subida, sobre todo en la anija 2 y en la anija 3. Y si lo comparamos con los cánceres podéis observar que creo que solo los supera el de pulmón. De acuerdo, es una causa muy letal de muerte. Si hablamos de hospitalizaciones, es la principal causa de ingreso en los mayores de 65 años. Como podéis ver en esta gráfica, los pacientes con cualquier grado de insuficiencia cardíaca tienen un riesgo muy elevado de sufrir hospitalizaciones recurrentes. Un 30% tras el diagnóstico y un 30% durante la fase final. En este caso os explico que la probabilidad de re-hospitalización aumenta con el tiempo como es de esperar y que en un mes uno de cada cuatro ancianos volverá a ser re-hospitalizado. ¿Y por qué es tan importante la insuficiencia cardíaca en España y estamos esta tarde hablando de ello? Bueno, como os decía, es la causa más frecuente de hospitalización en mayores de 65 años. Es la primera causa de mortalidad. La insuficiencia cardíaca ocupa un 3,8% del gasto sanitario y tiene un mínimo de dos visitas a urgencias por año. Y como todo no va a ser que hable yo, pues vamos a ir haciendo un caso clínico, si os parece, mientras introducimos nuevos conceptos. Vamos a hablar de un varón de 63 años cuyos antecedentes personales son la dislipemia, la hipertensión. También tuvo un infarto anterior antiguo, es exhumador, es un paciente que se considera muy activo y viene a contarnos que tiene una dificultad para la respiración, que le limita las actividades cotidianas de su vida diaria, por fatiga y por tos, sobre todo cuando hace deporte. Además, tiene dematización de ambos tobillos. Si miramos la exploración física, destaca que tiene un soplo sistólico, unos edemas maleolares y finos crepitantes en base. Este es un electro que le hemos hecho, ya os doy la respuesta, es una hipertrofia de ventrículo izquierdo. La podéis ver por el aumento, es que no se ve muy bien, no sé si veis el puntero. El aumento de las R es en V5 y en V6, la profundidad de S es en V2, en V3 y bueno, descenso mínimo de S, de ST. Sospecha clínica. Pensamos en un EPOC, una crisis asmática, una insuficiencia cardíaca, una fibrilación auricular. Bueno, aparte de que estamos hablando de insuficiencia cardíaca, os contaré que los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca se dividen en los típicos y en los que son menos típicos. Este paciente presenta disnea, presenta tolerancia al ejercicio disminuida, fatiga y inflamación de tobillos. Son síntomas muy típicos de insuficiencia cardíaca. Ahora, si hablamos de los signos, no hemos encontrado ninguno en la exploración. Sería la presión venosa yugular elevada, un reflujo patoyugular, el tercer soplo cardíaco, un impulso apical. Pero sí que tiene los menos específicos. Tiene crepitantes, tiene edema periférico y un soplo. Con lo cual podríamos concluir que este paciente, bueno, pues sospechamos una insuficiencia cardíaca. ¿Y qué hago si sospecho que mi paciente tiene una insuficiencia cardíaca? Bueno, pues el siguiente paso sería diagnosticarla. Para diagnosticar una insuficiencia cardíaca nos basaremos fundamentalmente en la clínica y en la exploración. Tenéis que ver la historia, una exploración física y un electro. Con cualquiera de las lesiones descritas en el recuadro, se puede considerar que hay una sospecha de insuficiencia cardíaca y pasaríamos al siguiente paso. Si no hubiera ninguno, sería improbable la insuficiencia cardíaca. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, es la primera vez, ahí yo lo pongo, contempla tres elementos, los péptidos y el ecocardiograma. Pero es la primera vez que aparece ya establecido que hay que ver el BNP, los péptidos natriuréticos. ¿De acuerdo? Hay en algunos casos en los que se pasa directamente a un ecocardiograma, pero como veréis después, pone que siempre y cuando los podamos hacer en la primera semana. Si se puede hacer antes el ecocardiograma que los péptidos, pues hacemos el ecocardiograma. En mi situación eso no se da. No sé si se da en alguno de vuestros centros de salud, pero en mi caso no es posible. Hay que hacer los péptidos. ¿De acuerdo? Si hablamos de los péptidos, ahora los detallaremos. Se dice que el PROBNP sea mayor de 125 o igual y el BNP mayor o igual de 35. Si esto es así, se solicitaría un ecocardiograma para ver la función. ¿Y entonces qué solicitamos? Bueno, hay que hacer una analítica. Esto lo sabemos todos, no estoy descubriendo nada nuevo. Hay que hacer el hemograma, hay que hacer una bioquímica. Pero me interesa sobre todo el péptido natriurético. Son unas hormonas que aumentan en la tensión parietal de las cavidades cardíacas. Y aumentan en todos estos supuestos. Pero tenéis que tener en cuenta que el tromboembolismo pulmonar y la edad avanzada, de per se, van a elevar el BNP. ¿De acuerdo? Y en los pacientes obesos puede que lo encontréis anormalmente descendido. ¿Y por qué es tan importante y por qué se dice que sí o sí hay que hacer un péptido natriurético? Bueno, fundamentalmente por el diagnóstico diferencial con la disnea. Esto lo aprenden todos los residentes en urgencias. Después para hacer una valoración pronóstica de la insuficiencia cardíaca y para el seguimiento del paciente. El valor predictivo negativo es muy importante. Si sale un péptido natriurético normal, se descarta la existencia de insuficiencia cardíaca. ¿Y dónde pedimos los péptidos? Bueno, pues los podemos pedir en el centro de salud o en el servicio de urgencias. Ante una disnea en la que existe sospecha de insuficiencia cardíaca en ovo. Y como os decía, un valor bajo de los péptidos natriuréticos permite excluir la insuficiencia cardíaca. Y el varol alto es el que nos va a decir en la mayoría de casos que sí que se sospecha. Pero si os fijáis aquí, se especifica por rangos de edad. Los péptidos natriuréticos son muy sensibles a insuficiencia renal y a otras muchas enfermedades. Se alteran. Entonces, se ha decidido que los menores de 50 años con un pro-BNP mayor de 450 probablemente tengan insuficiencia cardíaca. Entre 50 y 75 años mayores de 900 y mayores de 75 años más de 1.800. El BNP con ser mayor de 400 ya considera probable la insuficiencia cardíaca. Estas son tablas resumen que tendréis colgadas después y las podréis ver. Y el electrocardiograma, bueno, yo creo que todos sabemos que a un paciente le hacemos un electro por mucho menos. Pues hacemos un electro para valorar frecuencia, ritmo, morfología y demás. Pero sobre todo por la baja especificidad, pero el alto valor predictivo que tiene. Si el electro es normal, se descarta casi por completo la disfunción sistólica. Y el ecocardiograma, bueno, yo os lo pongo aquí por las recomendaciones que dan esto. Yo no sé si alguno lo podéis pedir, lo tenéis que derivar a cardiología primero. En mi caso, nosotros tenemos que derivar al cardiólogo. Si no se deriva al cardiólogo, no hay ecocardiograma. Y después de haber hecho este diagnóstico clínico, hay que hacer el diagnóstico etiológico. Valorar qué comorbilidades asociadas tiene el paciente y los factores precipitantes de recaídas o de ingresos que va a tener. Si buscamos en el diagnóstico etiológico, nuestro paciente de 63 años ya tenía una enfermedad coronaria y una hipertensión. Pero también están las miocardiopatías, los fármacos, toxinas como el alcohol, cocaína, los endocrinos, el nutricional, la infiltrativa y otras muchas. Las comorbilidades asociadas. Esto es importante porque empeoran los síntomas de insuficiencia cardíaca. A veces no los tenemos demasiado en cuenta y marcan el tratamiento que vamos a tener que seguir y los esfuerzos que vamos a tener que hacer con el paciente. Contribuyen al aumento de las hospitalizaciones y a la mortalidad. Y los fármacos que vamos a emplear para tratar estas comorbilidades pueden empeorar también nuestra insuficiencia cardíaca. Factores precipitantes. Bueno, esto lo hemos comentado también con los etiológicos, pero ingesta de fármacos que no sean bien cumplimentadores, que no hagan bien la adherencia. Esa falta de lesión al tratamiento, las infecciones, fibrilaciones auriculares. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para tratarlo y contenerlo. Bueno, pero bien, nuestro paciente de 63 años ya tiene los péptidos. Tiene un BNP de 450 y un PROBNP de 900. Tiene una FEP de 33% y ahora nos comenta que mientras le han estado haciendo las pruebas y no, ha empeorado esa disnea que él tenía. ¿De acuerdo? Entonces, este paciente, ¿cómo clasificaríais esa insuficiencia cardíaca? Diríamos que es un Nija 4, un Nija 1, una fracción de inyección reducida o una intermedia. ¿Alguien se anima? Bueno. Bueno, ahí hay dudas. Bueno, os lo comento. Si hablamos de la clasificación de insuficiencia cardíaca según la Sociedad Europea de Cardiología, las divide en tres, la de fracción de inyección reducida, intermedia o moderada y la conservada. En todas se tienen que dar síntomas o signos, pero en la reducida basta con que tengamos una fracción menor del 40%. Con esto está diagnosticado de insuficiencia cardíaca con una fracción de inyección reducida. Sin embargo, en las intermedias y en la conservada hace falta que los péptidos natriuréticos estén elevados y que además tenga un criterio o bien de estructura o bien de función. ¿De acuerdo? Os añado aquí abajo en el recuadro dos apuntes sobre la conservada. Presenta un perfil epidemiológico distinto. Es de predominio en mujeres y con obesidad. Y su prevalencia parece que aumenta en las últimas décadas. Además, las comorbididades de anemia, hipertensión y fibrilación auricular son más frecuentes en este grupo. Si hablamos de la AHA y del NIHA, la AHA se basa sobre todo en la estructura. A nosotros nos interesa más y lo veréis en vuestro día a día, nos basamos en NIHA. Es un criterio funcional de los síntomas del paciente. Hay cuatro grupos. Un NIHA1 es un paciente prácticamente asintomático y un NIHA4 es un paciente que está sintomático en reposo. El NIHA2 y el NIHA3 son los que marcan la diferencia. En la clase 2 o el NIHA2 es una limitación de la actividad física en la que una actividad, un deporte le causaría fatiga, pero en la clase 3 esa limitación de actividad sí que es más acusada y una actividad normal sí que le produciría síntomas al paciente. ¿Esto es importante? Sí, también tiene un valor pronóstico. La evaluación periódica se tiene que hacer, puesto que el aumento o el empeoramiento de los síntomas influye en la mortalidad. Entonces, este paciente es un paciente con una fracción de medición reducida y con una clasificación funcional 2-3. ¿Y esto es solo algo de primaria o es algo solo de cardiología? ¿O esto quién lo trata? ¿Quién lo lleva? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, los últimos estudios y cada vez más, esto es algo que mucha gente ya pensaba, pero bien, los estudios ya concluyen que el abordaje multidisciplinar con evidencia es lo mejor que podemos hacer para tratar las insuficiencias cardíacas y disminuir su mortalidad. Quizá la atención primaria se ha visto que como puerta de diagnóstico, de valoración de comorbididades y de seguimiento de adherencia y de seguimiento de esos pacientes que tienen un hija 1 o un hija 2, sea más productivo y que sí que quizá el cardiólogo sea el que tenga que ocuparse de esos pacientes más complejos, ni hijas 3, ni hijas 4, pacientes que tienen malas adherencias, que ingresan con mayor frecuencia. Esto lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? Es un seguimiento preferente para primaria o para cardiología, pero eso no quita que en primaria podamos atender a pacientes de clase funcional más compleja o que los cardiólogos en un momento dado atiendan a estos pacientes más leves. En conclusión, lo que os comentaba, el abordaje multidisciplinar, bueno, está demostrado que al parecer disminuyen las hospitalizaciones, pero no hablamos solo de cardiología y de atención primaria, estamos hablando también de rehabilitadores, estamos hablando de enfermería, ¿vale? Y el tratamiento de este paciente, que no hemos dicho nada, bueno, nuestro paciente lleva furosemida 40 miligramos, lleva ramipril, lleva visoprolol, aspirina y atorvastatina. ¿Qué os parece el tratamiento que lleva? Es un tratamiento correcto, ya lleva petabloqueante, lleva yecas o ARA2, lleva diuréticos y bueno, si no se encuentra bien, pues aumentamos la furosemida y ya está. ¿Añadimos digoxina porque está disneico? ¿Sustituimos el yeca por el ARA2 o añadimos un antagonista mineral corticoide? ¿Alguien me contesta? Bueno, el tratamiento de elección normalmente en la insuficiencia cardíaca son los betabloqueantes y los yecas, ¿de acuerdo? Esto es un artículo que hacían sobre el uso del yeca o los ARA2, porque, bueno, pues betabloqueantes, yecas y ARA2 van a pretender mejorar los síntomas y la capacidad de ejercicio y reducir el riesgo de hospitalización de estos pacientes. Entonces, los diuréticos van a actuar sobre los síntomas de carga, ¿vale? ¿Y con qué objetivos? Bueno, pues los principales, mejorar esa calidad de vida, pronósticos y prevenir esos reingresos y, bueno, control de síntomas, la desestabilización, un control de frecuencia cardíaca, una monitorización que haríamos en primaria. Como os comentaba, los fármacos clásicos, yecas, ARA2, betabloqueantes, los mineralcorticoides y los diuréticos. Pero hay novedades terapéuticas que ahora después os comentarán. La ibabradina y el sacubitilo balsartán. Muchos ya los conocéis y los utilizamos. Este esquema a mí me parece muy útil. Es en un paciente con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida y sintomática. En todos daríamos los diuréticos para aliviar síntomas y signos de congestión. ¿De acuerdo? El tratamiento inicial sería con yecas o betabloqueantes y a partir de ahí hay que revalorar al paciente según cómo esté fundamentalmente la sintomatología. Como hablábamos de nuestro paciente, él sigue sintomático y está por debajo del 33%. Lo que deberíamos hacer ahora es añadir un antagonista mineralcorticoide. ¿Vale? Si hablamos de recomendaciones sobre ejercicio, pues también hay unos estudios que con una evidencia 1A defienden que lo que hay que hacer es recomendar a nuestros pacientes ejercicio aeróbico regular. Esto es complejo. Nuestros pacientes son dueños de ellos mismos, hacen lo que quieren, pero nosotros tenemos que intentar que esto suceda. Tenemos que empoderarlos y animarlos a que hagan deporte. Sobre el tratamiento farmacológico para reducir riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte, yecas con betabloqueantes y los antagonistas de mineralcorticoide si siguen sintomáticos pese al yeca y al betabloqueante. Si hay que prevenir o retrasar la aparición de la insuficiencia cardíaca, más de lo mismo, el yeca con el betabloqueante. Si hay otros tratamientos farmacológicos, bueno, pues tenemos los diuréticos, como os comentaba, para mejorar los signos de congestión, el sacubitrilobarsaltan como sustituto de yeca en primera instancia. Esto refuerza la respuesta de nuestro caso. Y después estos son unas pequeñas pinceladas, por no hablaros más, de que en la prevención de muerte súbita en pacientes con taquiarritmas ventriculares se recomienda el betabloqueante con el mineralcorticoide y el sacubitrilobarsaltan con un nivel de evidencia 1A. Los yecas, al sustituirse por sacubitrilobarsaltan, necesitan un tiempo de lavado de 36 horas y los arados, que van a ser sustituidos por sacubitrilobarsaltan, no necesitan un periodo de lavado. Si hay insuficiencia cardíaca y hay angina, hay que poner betabloqueante y babradina. Todo esto con sus excepciones, pero son las recomendaciones generales. Y estas últimas, pues bueno, era lo que no deberíamos hacer. No se recomienda unir diltiacem o verapamilo, no se recomienda la adición de un ARA2 a la combinación de yeca y un mineralcorticoide y tampoco las glitazonas, la servoventilación adaptativa en los pacientes con saos, los aines y los individuos de COPS. Entonces, el tratamiento de nuestro paciente, pues le añadiríamos el antagonista de mineralcorticoide y nos quedaría así, lo que ya llevaba y la espironolactona. Pero persiste esa disnea. Nuestro paciente sigue en una clase funcional 2-3. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo optimizamos ese tratamiento del paciente? Sustituimos el ramipri por sacubitril balsartán, por balsartán, añado ibabradina o directamente terapia de resincronización cardíaca. Bueno, si volvéis al esquema, este esquema es muy útil, muy práctico. Estamos en el siguiente escalón. Nuestro paciente sigue sintomático y con una fracción de eyección menor del 35%. Tolera yecas y tolera a la 2 y va a volver a bloqueantes. Se puede poner el sacubitril balsartán. Si su ritmo es sinusal y su frecuencia cardíaca es de más de 70, también le podemos poner ibabradina. Ya os digo, no ahondo en esto porque os lo van a explicar después. Conclusión. Podríamos hacer cualquiera de estas dos opciones. Esto es otro esquema que os pongo de resumen del conjunto de todo lo que sería ese diagnóstico, descartar factores precipitantes. Cuando ya tengo la insuficiencia cardíaca diagnosticada, busco un tratamiento etiológico, pero también tengo que dar unas recomendaciones no farmacológicas y controlar los factores de riesgo de mi paciente. Según cómo se hace hacer, decidiré el tratamiento. A la izquierda tenéis la reducida, a vuestra derecha la conservada. Como veis en el centro, los diuréticos en todos los pacientes que tengan síntomas de congestión y el ejercicio físico. Y bueno, estas son recomendaciones que se hacen en la prevención de insuficiencia cardíaca que todos conocéis. Tratamiento adecuado de hipertensión, las estatinas, los GIE casi de tabloqueantes, obviamente medidas higiénicas, aparte del ejercicio, que abandonen el tabaco y el alcohol. Y la empaglifocina en pacientes diabéticos tipo 2 como segunda línea de tratamiento. En conclusión, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad de alta prevalencia y mortalidad. El diagnóstico es clínico. Vamos a apoyarnos con los peptidos natriuréticos y con la ecocardiografía. Hay que controlar los factores desencadenantes y los factores de riesgo. Revalorar esa clase funcional y la función ventricular. Todo esto para tratamiento y para pronóstico. Y los diuréticos, como es el único tratamiento de recomendación 1B para los síntomas de congestión. La coordinación entre primaria y cardiología será imprescindible. Y bueno, pues también deciros que atención primaria no deja de ser un lugar muy importante para estos pacientes donde el diagnóstico, el seguimiento y la prevención tienen su cabida. Bueno, muchas gracias. Y antes, espera, espera. Antes de terminar, bueno, antes teníamos una aplicación para que respondierais preguntas. En este caso no la tenemos. Pero yo sí que las he traído y yo creo que son fáciles de responder y que entre todos las hacemos en un momento. La insuficiencia cardíaca la definimos como síntomas típicos, disnea, inflamación de tobillos, fatiga, signos, presión venosa yugular elevada, crepitante, sedema periférico, presencia de anomalía cardíaca estructural y o funcional o todas son ciertas. Muy bien. Es falso que los peptíos atruéticos poseen un elevado valor predictivo negativo, tienen valor en el seguimiento y en el pronóstico, no es necesaria la detección para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca o un valor negativo hace improbable la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es falsa? La C. Muy bien. Seguimiento y pronóstico. Perdón, seguimiento y pronóstico. Sí. Sí. Y para el pronóstico. Ay, no, pero... A ver, espera, a ver, a ver si me he equivocado yo. Perdonadme, sí. Las dos, la B y la C, perdonadme, tenéis razón, tenéis razón, me he equivocado yo, perdonadme. Perdonadme, salgo de guardia, las he hecho esta mañana, las preguntas, lo siento. Espero que ésta esté bien, señale la correcta, insuficiencia cardíaca con F reducida menor de 40, intermedia 40-50, la conservada mayor de 40 o la reducida menor de 50. La A, vale, ya están hechos bien. Y respecto al tratamiento de insuficiencia cardíaca, es falso que pautaremos diuréticos para aliviar síntomas de congestión, debemos recomendar ejercicio aeróbico con evidencia 3C, yecas y beta bloqueantes como primera línea si no hay contraindicaciones y el tratamiento será etiológico y sintomático. Vale, esto también está bien. Vale, pues ya está. Muchas gracias. Vale, gracias. entrar en una insuficiencia cardíaca y dejar el tratamiento aparte. Entonces, hemos pretendido hacer un pequeño esquema y ahora él os lo explicará con más detenimiento, si os parece bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Julio Núñez, soy cardiólogo, hospital clínico universitario de Valencia y trabajo también en la unidad de dicho hospital, unidad de insuficiencia cardíaca. En primer lugar, agradecer vuestra asistencia y agradecer al programa CERCAP haberme tenido en cuenta para esta presentación. Clásicamente, la insuficiencia cardíaca, los fenotipos desde el punto de vista ecocardiográfico se habían definido como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En las últimas guías clínicas aparecen un grupo de expertos que consideran que hay un subgrupo intermedio que sería fracción de eyección entre 40 y 50. Bueno, esto no es más que un grupo bastante artificial que podría corresponder a muchos pacientes con disfunción sistólica que mejoran. La fracción de eyección no es como la edad. La fracción de eyección sería más bien como una creatinina que sube y baja. Pacientes que mejoran, empeoran. Por ende, muchísimos pacientes que veis que van muy bien, parten de una fracción muy deteriorada y mejoran con el tratamiento o simplemente por la bienaventuranza del señor. ¿Me entendéis? Por el destino. Que así quiere. Así quiere. No simplemente tenemos que atribuirnos que un paciente va bien o va mal a nuestros actos. Y bueno, esta es la definición que actualmente sustentan las guías europeas de insuficiencia cardíaca, difusión sistólica, fracción de eyección menor de 40%, fracción de eyección intermedia entre 40 y 49 y fracción de eyección, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada mayor o igual de 50. Y esto desde luego ponerle este apellido a la insuficiencia cardíaca es clave. Es clave no tanto desde el punto de vista pronóstico, porque todas ellas tienen mal pronóstico, ya lo ha comentado la doctora anteriormente, sino que desgraciadamente solo tenemos estrategias terapéuticas validadas para los pacientes con difusión sistólica del ventrículo izquierdo. Y estos, que son la mitad, desafortunadamente hasta el momento los tratamos todo empíricamente. Cualquier cosa que hagas tú está igual de bien que lo haga yo. No tenemos nada de contra esta evidencia. Bueno, y antes de seguir con el tratamiento yo quiero insistir en este tema diagnóstico, ya lo ha abordado la doctora anteriormente, que es un papel clave que tiene que jugar primario en el diagnóstico de la enfermedad. Mirad, cuando el 30 y el 40% de los diagnósticos de insuficiencia cardíaca se hacen, y en muchos aspectos y en muchos casos, en más del 50%, se hacen a raíz de una descompensación, el sistema está fallando. Porque el paciente no es la primera manifestación de la enfermedad. Cuando el paciente ingresa en urgencias, en edema o de pulmón, y nadie sabe qué es lo que le pasa, el paciente en la gran mayoría de casos ha acudido y ha buscado ayudarme, tanto atención primaria, especialistas, lo que sea. Y no se ha llegado a un diagnóstico. Y esto es algo que nos debe hacer reflexionar. No solamente a vosotros, sino a nosotros, a todos los que somos partícipes del sistema. Así pues, muy importante la evaluación clínica inicial. El problema de esta enfermedad es que maneja unos síntomas y signos muy inespecíficos. Es pacientes, son pacientes mayores, con una clínica vaga, que se puede ser incluso atribuido a la edad, es que usted está gordo, que quiere usted con 80 años, ¿me entiendes? Oiga, que me ahogo. Bueno, pero es que señora, es que con 100 kilos, ¿qué quiere? Y esto, pues bueno, ocurre. Y la paciente lo que tiene es insuficiencia cardíaca. Y asumimos como, pues bueno, va con la edad, y no llegamos al diagnóstico. Y bueno, es muy importante, como hemos comentado, como comentaba anteriormente, que para el diagnóstico necesitamos una eco que demuestre alteración estructural y funcional. ¿Por qué? Porque la clínica no nos va a ayudar. La clínica, los síntomas y signos de esta enfermedad se parecen al del broncopata crónico, al del obeso, al de muchísimas otras patologías. Por ende, necesitamos una eco. Pero, antes de la eco, teníamos un biomarcador en plasma que debe estar accesible para todos nosotros, que nos permite hacer un despistar. Es muy importante, un despistar. Que se llaman los peptidos naturéticos. Si yo tengo un paciente que se queja de Disney y tiene unos valores de peptidos naturéticos muy altos, muy, muy altos, prácticamente con seguridad, yo ese paciente va a tener insuficiencia cardíaca. Ahora yo lo que necesito es ponerle el apellido. Difunción sistólica, fracción de eyección preservada, etiología isquémica, etiología no isquémica. Perdonad. Pero, es muy importante el valor de los peptidos, pero sobre todo me sirven, y de cara a vosotros me sirven, valores de peptidos naturéticos muy bajos, en este caso el punto de corte es de 125, que es discutible. En pacientes mayores se puede barajar otros puntos de corte, pero que sepáis, puntos de corte muy bajos, si ese paciente tiene disnea y yo le pido unos peptidos naturéticos, me sale un NT por NP de 35, 50, 80, ese paciente yo no lo tengo que remitir a una consulta de cardiología porque no estoy orientando a ese paciente. Ese paciente hay que orientarlo hacia otra patología y eso ya es importante, le ahorramos tiempo al paciente y orientamos bien. Si los peptidos naturéticos son más de 125, pues bueno, te dirían, pues no sé qué le pasa, puede ser que tenga insuficiencia cardíaca, que ha de confirmarse con un ecocardiograma. ¿Lo entendéis, no? Muy importante. Muy bien, y aquí está el algoritmo terapéutico al que vamos a hablar y vamos a hablar desde una perspectiva bastante crítica, intentando pues… Bueno, las guías de actuación clínica nos dicen que un paciente, y vamos a hablar sobre todo del paciente al cual tenemos evidencia, que se llama el paciente con difusión sistólica. Posteriormente, hablaremos unas cuantas diapositivas del abordaje del paciente con febis preservada, pero en principio vamos a desarrollar este esquema donde nos sentimos cómodos. Tenemos evidencia de que esto es lo que hay que hacer. En principio, todo paciente con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, independientemente de que tenga algo de clínica o no, debe llevar un IECA, salvo contraindicación formal absoluta. O sea, si yo tengo un paciente que ha tenido un infarto agudo de miocardio, un ejemplo, y te llega a la consulta y dice en el informe de cofracción de IECA, 38%. Y el paciente, ¿qué tal está usted? No, muy bien, yo hago vida normal, no tengo ningún problema, yo hago vida normal. Ese paciente debe llevar un IECA. Retrasa la progresión de la aparición de síntomas, retrasa la aparición de la progresión de la enfermedad. Vamos a un paso más adelante, imaginaros que ese paciente sí lleva síntomas. Pues debe llevar un IECA y añadirle un beta bloqueante. El siguiente esquema dice, bueno, si el paciente persiste sintomático, bueno, desde luego yo puedo tener una visión sesgada, pero yo un paciente con disfunción sistólica severa lo veo sintomático siempre. Esto es un algoritmo muy político, que eso está muy de moda ahora, si persiste sintomático. Oiga, oiga, yo, muy pocos pacientes se quedan asintomáticos, desafortunadamente. Ya me gustaría a mí que la gran mayoría se quedaran asintomáticos. Y muchas veces el que tú escribas paciente asintomático es que tú no preguntas. Muchísimos pacientes se acostumbren a una limitación funcional y ya tú le preguntas, ¿qué tal está? No, muy bien, sin ningún cambio. Oiga, pero usted, ¿qué vida hace? No, yo estoy muy limitado. Yo ya no subo un segundo piso, yo ya prácticamente no salgo de casa. ¿Y tú? Estabilidad clínica, paciente asintomático. El paciente no está asintomático, el paciente está muy sintomático, establemente jodido. Pues ese paciente realmente yo, en mi práctica clínica diaria, yo lo que intento es a todo paciente con disfunción sistólica establecida y clínicamente sintomático es poner los tres grupos farmacológicos. Y el caso ahora dos, beta bloqueante y antagonista de la aldosterona. Eso es lo que hacemos. Y eso es prácticamente lo que llevan todos los pacientes. ¿Qué ocurre? Que las nuevas guías nos dicen, bueno, si el paciente persistiese sintomático con esta triple terapia, yo puedo plantearme nuevas opciones terapéuticas. O sea, me lo debe plantear en casi todos. Sustituiría ECA por Sacubitil-Balsartan. Si un paciente tiene ritmo sinusal y QRS ancho, debería plantearme resincronización, que esto desde luego lo plantea el especialista, pero vosotros debéis intervenir. Y aquí medicina de atención primaria no puede estar siempre viéndolas venir desde la banda a ver qué hace el especialista. Y vamos, o sea, me parece manejar un IECA, un ARA2, manejar un beta bloqueante, un antialdosterónico, un Sacubitil-Balsartan, no se necesitan muchas cosas. Se necesita tener cuatro cosas claras. Si el paciente, además, tiene un ritmo sinusal y una frecuencia cardíaca elevada, a pesar de beta bloqueo, podríamos considerar la adición de IVA-BRADINA. Y ya, bueno, si persistencia de síntomas, podríamos considerar otras estrategias como digoxina, hidralacina, cuestiones con menos evidencia. Bueno, con todo esto, lo que hemos nosotros conseguido es que la mortalidad de la insuficiencia cardíaca se haya reducido en un 15-20% con IECA, ARA2, un 35% con beta bloqueo antes. Mirad que eso hace 20 años eran los fármacos que estaban contraindicados. ¿Veis lo que es la medicina como cambio? Es la misma realidad. Como hace 20 años esto era absolutamente, vamos, ibas a juicio. ¿Cómo se te ocurre? ¿Dónde te has sacado el título? 35% de reducción de mortalidad. Y la adición de antaldosterónico es un 30%. ¿Y en qué se basan? Pues eso, la implantación de IECA y beta bloqueantes en difusión sistólica se avala en numerosos ensayos clínicos. Habitualmente todos ellos empezaron con el consenso en 87, y posteriormente en los años 90, pues aparecieron más ensayos clínicos que consistentemente mostraron reducción de muerte y hospitalización en pacientes con difusión sistólica. Estos son ensayos clínicos comparados con placebo, imaginaos. No había nada. Cuando no hay nada yo me comparo con la nada, placebo. Claro, hoy en día, después aparecen los beta bloqueantes que en los años, a finales de los 90 y a principios de la década de 2000, cuando se rompe esa gran mentira que decía que los beta bloqueantes estaban contraindicados, pues bueno, aparecen los beta bloqueantes, aparece visoprolol, metoprolol y carbedilol, que muestran consistentemente reducción, muerte y hospitalización en estos sujetos, sean isquémicos o no isquémicos. Y por último, los antialdosterónicos con el estudio Reyes, publicado en el 99, y el énfasis ya más tardíamente, en el año 2011, muestra una reducción también llamativa, disminuciones de mortalidad en torno al 30%. A pesar de esto, ya lo comentó la doctora Correcher, como a los 5 años el 50% de los pacientes están muertos. Y al año, por ejemplo, tras una alta hospitalaria por una descompensación, a los 6 meses la mitad han reingresado. Nos falta mucho que avanzar. Hemos mejorado, pero aún estamos muy lejos de un tratamiento óptimo de la enfermedad. Y bueno, sabiendo esta limitación terapéutica que tenemos, pues bueno, la investigación, los ensayos clínicos en marcha que hay intentando optimizar o mejorar lo que tenemos, vamos, es probablemente el área de la cardiología donde más investigación clínica hay. No solamente porque somos, pues bueno, somos la especie humana, estamos absolutamente destinados a intentar conocer o a mejorar el pronóstico de los pacientes. No, son muchos y aquí hay muchos intereses comerciales. Si estos fuesen cuatro enfermos, aquí no habría ninguna investigación. Pero bueno, tenemos hoy en día, no hay enfermedad, no hay síndrome en cardiología donde haya más ensayos clínicos en estos momentos. Mirad, hablaban antes que la prevalencia está en torno al 2% de la población. Se estima que en 15 años este sea el doble. En este momento se producen 150.000 altas en este país con el diagnóstico de incidencia cardíaca. Se estima que en 10 años sean 250.000. Y esto va absolutamente ligado al envejecimiento de la población. Así pues, si desde atención primaria o si es de especializada simplemente nos quedamos en la banda y decimos esto, desde luego nuestras consultas se van a saturar de estos pacientes y nosotros no vamos a tener más remedio que volante, volante, volante. Llegará un momento en que no puede, no podemos. Tenemos que abordar este problema, tanto especialistas como de atención primaria conjuntamente y de desarrollar programas asistenciales transversales, coordinados, donde tú y yo nos entendamos. Esto como actúa, como funciona el sistema actualmente está condenado al fracaso. Nosotros por un lado, vosotros por otro. Oye, esto es de ellos, esto es mío, este enfermo u. Tenemos que trabajar conjuntamente. El enfermo es del sistema. Y tenemos que enfocar el sistema hacia el paciente. Bueno, el estudio para, ¿eh? Yo estoy haciendo así reflexiones un poco. Yo quiero generar debate y que luego hablemos, ¿no? Esto de decir qué fármacos están indicados y qué fármacos no están indicados, vamos, no necesito yo venir aquí. Vosotros en casa probablemente lo leeríais y aprenderíais más, ¿no? El estudio PARADYM es el que avala la indicación de Sacubitril-Balsartan para el tratamiento de un paciente ya con tratamiento médico optimizado. Entonces, son pacientes donde se comparen al APRIL versus LSZ696, que es Sacubitril-Balsartan, en este tipo de pacientes. Es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Y qué es el Sacubitril-Balsartan? El Sacubitril-Balsartan es una molécula dual, que lo que es es Balsartan, que todos ya sabéis qué es. Es un antagonista de los receptores de angiotensina 2, después Mara 2, pero que en su molécula lleva Sacubitril. Y Sacubitril, que es un inhibidor de neplicina. Inhibidor de neplicina. ¿Qué es la neplicina? Es lo que antiguamente se llamaban endopeptidasas. Es una enzima que degrada numerosos péptidos vasoactivos del organismo, entre ellos los péptidos naturéticos. Si yo inhibo la degradación de péptidos naturéticos, que tiene una vida media muy corta, los péptidos tienen una vida media en torno a 15, 20, 30 minutos. Si yo inhibo su degradación, ¿qué consigo? Aumento de vida media, aumento de actividad biológica. Esto es de punto de vista teórico. Tengo más péptidos naturéticos en plasma. Hormona activa. ¿Y qué hacen los péptidos naturéticos? ¿Por qué los miocardiocitos sintetizan esta hormona? Es una hormona. ¿Qué efecto tiene? Vasodilatador. Natriurético. Intenta disminuir el exceso, disminuir, compensar el exceso, el exceso de volumen, el exceso de presión a nivel del ventrículo izquierdo. Y tiene efectos importantes antiremodelado, no solamente vascular, sino a nivel miocárdico. Efectos todos protectores. Tendría, con un mismo fármaco, un fármaco que es un ARA2, balsartan, y por otro lado, sacubitril, que aumenta la actividad biológica de los péptidos naturéticos. ¿Y cuáles fueron los resultados cuando se comparaba esta molécula con, en alapril, reducción del endpoint combinado, muerte o ingreso por incidencia cardíaca en un 20%? No solamente para alguno de los componentes del primer endpoint, sino para cada uno de ellos cuando se evaluaron de manera aislada. Muerte cardiovascular un 20%, ingreso por incidencia cardíaca un 20%. Eran pacientes con un tratamiento médico optimizado, ya en un ensayo publicado en el año 2014. Y bueno, en cuanto a seguridad, con respecto al alapril, ¿qué vemos? Bueno, que este fármaco, pues es obvio, ¿no? Produce más hipotensión, obviamente. Es un fármaco que lleva dos, en realidad son dos moléculas activas, son dos principios activos. Es balsartan más sacubitrilo. Dos fármacos que bajan más la tensión. Es lógico ver que baja más la tensión. Sin embargo, en este ensayo, ojo, en este ensayo, las hipotensiones sintomáticas con presiones arteriales histólicas menores de 90 fueron, pues, superiores en el brazo activo, pero desde luego de un 2,7%. O sea, no muy llamativas, no muy importantes, no muy frecuentes. En contra de más tendencia de hipotensión, de más episodios de hipotensión, en contraposición, tiene un mejor perfil, este fármaco exhibe, muestra un mejor perfil de seguridad en cuanto a eventos renales y en cuanto a hiperpotasemia. Vosotros sabéis que uno de los grandes problemas que tenemos es, en cuanto a seguridad de IECA, SARA2, antialdosterónicos, es el tema de la función renal y el tema del potasio. Este fármaco exhibe, en ese sentido, un mejor perfil de seguridad en cuanto a seguridad renal y hiperpotasemias. Vamos a pasar de esto, vamos a pasar de lo otro y recordaros, pues, bueno, cuando tenemos un enfermo con frecuencias cardíacas bastante altas y función sistólica que ya va beta bloqueado, podríamos plantear la adición de ibavradina como un fármaco más, pero tenemos que tener, ojo, un paciente en ritmo sin usar. Y bueno, aquí, ya para ir finalizando con respecto al tratamiento específico de la difunción sistólica, tenemos que hablar de la importancia de las dosis. Y aquí jugáis un papel también muy importante vosotros. No solamente es prescribir un fármaco o no, es que lleva IECA, lleva ARADOSIS y lleva 2,5 de enalapril, 12,5 de esprinolactona y 1,25 de bisoprolol. El paciente realmente va con dosis homeopáticas de todo. Probablemente, muchas veces, no subimos porque el paciente no lo permite, pero la optimización de tratamiento pasa por la titulación al alza si lo estimas conveniente. O sea, la optimización de tratamiento pasa porque tú te preguntes si ese paciente tolera o puede tolerar dosis más altas. No simplemente decir, ¿qué tal, cómo va? ¿Lleva IECA? Sí. ¿Lleva tal bloqueante? Sí. Ahora, ante los terónicos, sí. Pues nada, ¿cómo está? Bueno, yo estoy asomiendo, doctora, bien. Pues siga igual. Si empeora, venga usted por aquí otra vez. Inercia terapéutica, estamos haciendo algo mal. Lo que sabemos nosotros es que los resultados que antes hemos visto en los ensayos clínicos se han observado en pacientes que en su gran mayoría llevan dosis máximas toleradas. Y se hace un ejercicio claro de prescripción y titulación al alza de los fármacos. No solamente exponer dosis homeopáticas de un fármaco, sí o no. Muy importante. Bueno, esto de indicación de desfibriladores. Bueno, que sepáis, esto simplemente a modo informativo. Vosotros tenéis que saber que un sujeto que lleva un desfibrilador automático implantable en prevención primaria es un sujeto que en algún momento se ha evaluado la fracción de adicción. Es una fracción de adicción menor del 35%. Es un paciente que generalmente es un paciente con cardiopatía isquémica. Y que es un paciente con una clase funcional al menos dos. Ese es el perfil del enfermo que lleva un desfibrilador. Igual la terapia de resincronización es un perfil de paciente similar, pero que tiene difusión sistólica, que es sintomático y que tiene un QRS ancho basal. Y por eso en ese escenario se indicó un marcapasos de resincronización. Que en muchos pacientes lo que llevan es un desfibrilador más un dispositivo de resincronización. Que sabe si es un DAI resincro o es un DAI sol o es un resincro sol. Pasamos a un territorio más sombrío, que podríamos pasar las diapositivas rápidamente y deciros, bueno, es que para esto no hay nada, pero simplemente deciros que se han hecho muchos estudios y han habido muchos fracasos. En Febi preservada, los arados no han mostrado nada. Aquí este es un ejemplo de irbesartán versus placebo, canbesartán versus placebo, res, betabloqueantes. Clásicamente estos pacientes los hemos betabloqueado durante años pensando que el betabloqueaba mejoraba la función diastólica. Res, res, y bueno, las guías se quedan y dicen, bueno, a un paciente con Febi preservada, trátele usted las comorbilidades, trátele usted la presión arterial, controle la frecuencia ventricular, si tiene filación auricular, recomendaciones genéricas, peregrinas. Entonces, desgraciadamente no tenemos tratamiento específico para la enfermedad. Bueno, eso sí, tratamiento diurético. Siempre que hay congestión, siempre que hay síntomas y signos atribuibles a congestión, siempre hemos de tirar de los diuréticos. Sin los diuréticos, que son fármacos que tienen poca evidencia, sin los diuréticos no habría charlas de insuficiencia cardíaca. O sea, se morirían bien rápido los pacientes. Los diuréticos son los que permiten estabilizar a un paciente y que tú pases a establecer un tratamiento que disminuye la morbidumortalidad. Y los diuréticos, claro que reducen la morbidumortalidad. A ver si tú, a un paciente ingresado con agua hasta la bandera, le dices que no le pones diuréticos porque no hay evidencia. Es como un paciente rabiando dolor, que tú le dices que la evidencia de la morfina yo no la encuentro, señora. ¿Me entendéis, no? Por eso siempre nivel de evidencia C. Pero desde luego todos los que trabajamos con esta enfermedad sabemos que los diuréticos o el tratamiento diurético es absolutamente indispensable. Sin los diuréticos habría muchos menos pacientes de este tipo. Y bueno, ante aldosterónicos en fe y preservada también resultados, bueno, parece ser que sí. Es un estudio clínico que se quedó cerca de la significación, pero bueno, desde luego siendo ortodoxos tenemos que decir que fue un estudio neutro. Ante aldosterónicos tampoco en fe y preservada. Bueno, estamos esperando todos que el próximo año por fin tengamos algo para la mitad de nuestros pacientes. Es que la mitad son estos. La mitad que no tenemos nada. Y ahora mismo el ensayo clínico más grande que se ha hecho en estos pacientes es el Paragon. Nosotros estamos participando, hemos incluido 48 enfermos. Se han randomizado más de 4.000 pacientes y se compara Sacubitril-Balsartan versus Balsartan. Endpoints clínicos, hospitalizaciones totales durante el seguimiento como criterio de evaluación principal. Y esperamos que en noviembre, diciembre del próximo año tengamos resultados. Ojalá, ojalá tengamos buenas noticias para los pacientes. Ojalá. Bueno, desde luego el paciente con incidencia cardíaca y fe y preservada es un paciente muy complejo en el cual debemos desde luego hacer un abordaje en estos momentos no específico, no tratamiento específico de la incidencia cardíaca, que no sabemos cómo tratarla, pero sí desde luego es un abordaje holístico contemplando la numerosa comorbilidad que tienen estos enfermos. Muchísimos pacientes con incidencia renal, muchísimos pacientes con anemia, diabetes, cardiopatía y esquema. Desde luego el buen tratamiento de toda esta comorbilidad, desde luego estoy convencido que cambia la historia natural y mejora el pronóstico. Así que debemos desde luego enfocarnos en las condiciones acompañantes de estos pacientes para su buen manejo. Y aquí simplemente un ejemplo de la comorbilidad tan frecuente, de la multicomorbilidad frecuente de estos pacientes. Y entre eso, pues bueno, entre tratamiento de las comorbilidades, pues hay que hablar del tratamiento de la ferropenia, que es muy importante. El hierro oral no sirve para nada, vosotros sabéis. Que el hierro oral sirve para molestar el estómago, que el enfermo se encuentre mal. Desde luego no hay evidencia de que el hierro oral sirva para mejorar la capacidad funcional de estos pacientes ni para mejorar la hemoglobina. No funciona, sobre todo en pacientes con incidencia renal y en estado inflamatorio, como son todos estos pacientes. Tenemos que utilizar hierro endovenoso cuando hay ferropenia. ¿Cómo se trata la diabetes de estos pacientes? Pues bueno, metformina. Clásicamente se había dicho, la metformina está contraindicada cuando hay insulina de la heredad. Ahora es 2A. Si hubiese ensayos clínicos probablemente sería 1. ¿Metformina? Esto no, simplemente metformina. Y bueno, muy importante, y esto sí es de detención primaria, vosotros estáis muy metidos en lo que es el control metabólico del enfermo diabético. 40% de estos pacientes son diabéticos. Primero, el manejo, el control metabólico hace relaxo. Eso de intensificar el tratamiento en pacientes con incidencia cardíaca lleva a que un aumento desmedido del riesgo de hipoglucemia. Y detrás de muchas descompensaciones hay una hiperactividad simpática mediada por episodios de hipoglucemia, sobre todo nocturnos. Intensificando. No hay hormona que produzca más retención hidrosalina que la insulina. Yo quiero que lo sepáis. Yo no estoy abogando a que el enfermo tiene que ir por ahí con glicadas absolutamente desbaratadas. Cuidado, ¿eh? Pero desde luego, cuando me viene un enfermo a mí con 7,5, 8, yo digo, qué bien. Yo cuando me viene un paciente con 6,5 glicadas, yo digo, mal, no me gusta. ¿Me entendéis, no? Control laxo. ¿Vale? Luego, si queréis, lo podemos discutir. Control laxo, y esto desde luego no lo digo yo, sino que lo hemos visto ya en numerosas series internacionales, series publicadas, de que la glicada tiene un perfil de riesgo en un. Y esto, por ejemplo, esto es serie, estos son artículos nuestros, donde en pacientes que llevan, mirad, en pacientes que llevan fármacos que producen hipoglucemia, diabéticos, mil pacientes diabéticos que ingresan por insuficiencia cardíaca. Pacientes que llevan insulina, sulfonilureas o metilinidas, en este caso, mayor riesgo de reingreso a 30 días, cuanta más baja es la glicada. Más riesgo de hipoglucemia. Mayor hiperactividad simpática. Mayor redistribución vascular. La redistribución vascular es clave. Cuando tú, esos 3, 4 litros de sangre venosa que están en el contenido esplácnico, pasan por venoconstricción al corazón derecho y al pulmón, tenemos una demagüe de pulmón. En ti no pasa nada, en ella no pasa nada, pero en un paciente justo con insuficiencia cardíaca, el demagüe de pulmón. Pues así, en este sentido, aquí a nosotros en los últimos años ha aparecido un número farmacológico que desde luego yo, a mí me produce una atracción muy llamativa, porque ya nosotros los cardiólogos realmente, algo que no te cambie el pronóstico ni te mejora funcionalmente un paciente, vamos, yo la glicada pocas veces la miraba. No estoy bien, mal, pero pocas veces la miraba. A mí me interesa algo que contrastadamente me ha demostrado, reducción de morbo y mortalidad, o que me diga, o que yo me diga, o que me asegure que el enfermo en la próxima visita va a venir mejor. Oiga, doctor, es que he mejorado muchísimo, puedo salir de casa, no me ahogo. Es una perspectiva de la insuficiencia cardíaca, eh, cuidado. Pues bueno, afortunadamente apareció este nuevo grupo farmacológico, que inicialmente eran glucosúricos y inhibidores de SGLT2. Esto se está viendo que esto es uno de sus efectos. Sistemáticamente este grupo mostró, contractó pronóstico, que disminuía muy llamativamente, cerca de un 40%, los ingresos por insuficiencia cardíaca en población diabética de riesgo. Desafortunadamente a estos pacientes no se les había hecho un despistaje con pépteos natriuréticos y eco para saber si tenían ya insuficiencia cardíaca. Probablemente estos pacientes ya tenían insuficiencia cardíaca no diagnosticada, como la gran mayoría de pacientes que tenemos. No sabemos que tienen insuficiencia cardíaca, la tienen. Pues bueno, por ende este grupo farmacológico en espera de nuevos estudios, pues un paciente diabético con insuficiencia cardíaca, yo creo que el tratamiento, además de metformina, podría ser planteado la administración de SGLT2 en estos sujetos. Ahora mismo hay 7, 8, 10 ensayos clínicos fase 3 con todos los glucosúlicos que hay. Fase 3, que están evaluando clinical endpoints, no endpoints intermedios, no fase 2, nada. En pacientes con febre preservada, febre reducida, en pacientes diabéticos y no diabéticos. Cada vez hay más evidencia que el efecto beneficioso se debe a un efecto independientemente del control glucémico. Un efecto directo a nivel del vaso sanguíneo, a nivel del miocardio. Y bueno, en cuanto a fármacos contraindicados. O sea, hemos hablado de qué cosas hemos de dar, pero también tenemos que saber qué cosas no hay que prescribir. Y ayer, por ejemplo, en la consulta por la tarde, tuvimos 3 casos de descompensación asociados a la administración de antiinflamatorios. Y esto es muy frecuente. Los antiinflamatorios es un tema complicado porque los pacientes estos muchas veces te piden insistentemente un AINE, te lo piden y si tú estás en la consulta y no te lo dan, buscan a ver quién se lo receta. Esto ocurre. Tú te niegas, le dices que no, y el enfermo va como sea y consigue a alguien que le prescriba. Bueno, esto pasa, esto pasa. Y bueno, hay que insistir, intentar buscar otros mecanismos para intentar tratar el dolor o las molestias álgicas de estos pacientes con otro tipo de alternativas. Obviamente, las glitazonas no se deben dar en estos pacientes y, pues como se comentó anteriormente, la ventilación servoadaptativa tampoco. Y bueno, también en cuanto al ejercicio, bueno, esto es un… esto solamente es equiparable, esto simplemente es aplicable a un paciente en fase inicial de la enfermedad. Desgraciadamente, en estos momentos estamos diagnosticando a nuestros pacientes muy tarde. Y yo en la mayoría de estos pacientes veo el ejercicio como algo irreal, imposible de… en gran medida en muchos de estos pacientes lo veo algo como muy lejano a la realidad. ¿Por qué? Porque hemos llegado al diagnóstico muy tarde. El enfermo muy avanzado, muy deteriorado. Y es muy difícil cuando tú encuentras un paciente muy avanzado que ese paciente vuelva a una situación de casi normalidad. Eso es muy complejo, muy difícil. Pues nada, ya voy terminando y, pues bueno, el tratamiento en general de la insuficiencia cardíaca y todos sus fenotipos es muy complejo y nos debe incluir a todos nosotros. A todos nosotros. Aquí esto es un esquema de lo que podría ser un programa asistencial específico poniendo en centro al paciente. Queda muy políticamente muy correcto, muy bonito. Pero bueno, es difícil desde el punto de vista práctico que el paciente sea el centro con un esquema asistencial que hemos heredado durante años y que está orientado a las contingencias. Nuestro sistema está muy bien orientado y responde a las contingencias, a los problemas. La hospitalización, pero desde luego el sistema no empodera al paciente y no está orientado hacia la prevención o el diagnóstico precoz de las complicaciones. Y bueno, mirar lo importante que es organizarse asistencialmente. Primaria, cardiología, medicina interna, todos los especialistas implicados en el tratamiento de la enfermedad. Diferentes estudios en otros escenarios, en Norte Europa, en Canadá, muestran que organizarse asistencialmente, llevar un programa asistencial coordinado específico para la enfermedad reduce muy llamativamente el riesgo de mortalidad, pero particularmente de reingresos hospitalarios. Mirar, así se estima que para salvar una vida debemos ver 33 pacientes y un esquema organizado con los mismos fármacos, con todo lo que hacemos, pero simplemente que nos organicemos y que pongamos al paciente en el centro del sistema. Que entre tú y yo haya una clara comunicación y que si tú tienes un enfermo que especulas que debe verlo yo porque aparece un problema precozmente detectado, yo a ese paciente lo vea rápido y al mismo tiempo te lo pueda derivar una indicación clara, titula al alza los fármacos y puede estar. Controla la creatinina en 96 horas. No es tan difícil, simplemente tenemos que conocernos, tenemos que hablar entre nosotros. Pues mirar, para salvar una vida tenemos que ver 33 pacientes para evitar un reingreso 13. Con 13 pacientes evitamos un reingreso. Yo quisiera, para evitar un segundo reingreso hay que ver 5 enfermos. Yo quisiera que alguien, que algún gestor me dijese que hay una estrategia más barata y más eficaz. Yo no lo veo, no la conozco. Pues nada, en el clínico hemos empezado, se llama de 5 años, empezamos con una de las insuficiencias cardíacas, con muchos problemas, muchos, bueno, poco a poco se ha ido afianzando y bueno, nosotros comparando qué ocurría antes de la implantación de la unidad y antes y después vemos cómo pues ahora tenemos menor mortalidad, menor mortalidad y vemos y sustancialmente menos reingresos hospitalarios a 30 días y este es un ejemplo de lo que hacemos por las tardes allí. Mirar lo que tenemos, pues tenemos eso hasta la bandera. Estos son todos pacientes pacientes que vienen a tratarse con descompensaciones. Los pacientes les enseñamos unos síntomas y signos de alarma. El paciente cuando no se encuentra bien empieza con disnea, aumento de ponderar, viene a la consulta, sin cita. Lo ideal es que el paciente no lo pudiese transmitir vosotros y ese mismo día o esa misma tarde o el día siguiente lo pudiésemos tratar o incluso si la clínica no es muy llamativa y tal que se tratase inicialmente por atención primaria y que a las 24 o 48 horas lo pudiésemos reevaluar. Eso sería, vamos, eso sería lo ideal. Pues este es un ejemplo de, entonces estos son tratamientos endovenosos y aquí tenemos unas consultas donde vamos viendo pacientes que están en una situación más o menos de estabilidad, ¿no? Entonces, lo que es una unidad de inspección cardíaca y que es lo que hacemos, pues ponemos hierro endovenoso, ponemos muchísimos diuréticos endovenosos, tratamos las descompensaciones de manera precoz y muchísimas descompensaciones no requieren ingreso. Este enfermo, este enfermo, si nadie le hace caso, si sigue con su mismo régimen terapéutico dos, tres, cuatro y cinco días más, va a acudir a urgencias y va a ingresar. Así pues van en un afán de que esto sea una verdad y no solamente sean unas diapositivas muy bonitas, pues se ha intentado desde el área del Departamento de Salud Valencia Clínico Malvarrosa montar una unidad, una ruta asistencial de inspección cardíaca, incluyendo primaria, especializada, cardiología. El documento ha costado mucho, el documento ya tenemos la versión definitiva, estamos en fase formativa y lo más difícil es lo que queda aún, que es la implantación, Desde luego yo estoy muy esperanzado y espero que lleguemos a poder implementarlo y poder desde luego poner al paciente en el centro del sistema, que al final y al cabo el paciente hoy en día lo veo yo que va de sitio en sitio un poco desconectado. ¿Cuál es el papel de atención primaria para terminar? Pues obviamente vosotros sois partes del tratamiento óptimo, es que el cardiólogo no, vosotros sois parte del tratamiento óptimo, de intentar conseguir un tratamiento óptimo. Si vosotros hacéis así, pues llegará un momento en que el 20-30% de vuestra consulta diréis esto no es mío. Tratamiento de las comorbilidades, lo hemos dicho anteriormente, identificar los precipitantes, ojo, muy importante, y precipitantes, transgresiones dietéticas, infecciones respiratorias, arritmias, identificación precoz, diagnóstico precoz, no solamente del paciente que acude a la consulta diciendo, oye, doctor, es que llevo meses que me fatigo, me ahogo, ese paciente, bueno, ¿será una incidencia cariaca? No será. Diagnóstico precoz de las descompensaciones, ojo, ahí está la clave. Importancia a una vía pertenecer a una vía asistencial específica, vosotros tenéis que ser parte absolutamente activa de un programa transversal, no, es que esto es el cardiólogo, no, no, en los internistas que se apañen. Mal, así, desde luego el sistema no va a funcionar. Muy importante en cuanto a la identificación de precipitantes, descompensaciones, pues identificar los precipitantes que en estos que se dan mucho, muy frecuentemente las transgresiones dietéticas, la falta de adherencia y esto probablemente en una consulta de 40 y 50 pacientes que yo tengo ahí, todos descompensados, yo, vosotros creéis que yo tengo tiempo de sentarme 20 minutos con el enfermo y el cuidador o el familiar y repasar si el paciente se está tomando, cómo se toma la medicina, cómo se toma la medicación, lo hacemos en medicina un poco de trinchera. Viene un problema, intentamos solucionar, pero muchas veces vemos luego que el enfermo no se toma ni la mitad o se lo toma mal. Eso probablemente una labor también importante en enfermería y ahí está la clave de que la enfermería también participe en sistemas de este tipo. Identificación y tratamiento precoz de las descompensaciones y en este sentido un papel clave vuestro es el hecho de resaltar a los pacientes, destacar la importancia de la vacunación. Estos enfermos deben vacunarse todos en el momento de la vacunación. Ojo, evitar, como ya se ha comentado, los bicarbonatos, AINES, bicarbonatos, glitazonas, todos los comprimidos estos efervescentes que tienen mucho sodio. Ojo. Arritmias, identificación precoz y desde luego identificando o enseñando a los pacientes ciertas normas que identifican un paciente que empieza con signos de descompensación como podría ser la ganancia ponderal no justificada de más de 3 kilos en unos días. Oiga, mire, cuando usted suba 3 kilos y se note ya un poquito, muchos enfermos se notan los tobillos, otros se notan ese cinturón. Ya empiezo. Y el enfermo hasta que lo ven o hasta que tal pasan 5, 7, 10, 12 preciosos días donde se podría intentar yugular esta descompensación incipiente. Ya, bueno, pues nada, ya cuando lo derivo, pues bueno, esto ya es mucho más variable, pero básicamente, básicamente, en qué dos situaciones tengo que derivar pacientes a una unidad, pues bueno, cuando no tengo diagnóstico, sospecho un diagnóstico y quiero hacer un diagnóstico. Hemos dicho que para el diagnóstico necesito la eco. Tengo que mandar al paciente a que le hagan una eco. No voy a hablar nada de la eco porque tampoco quiero entrar en discusiones con otros colegas, otros especialistas, pero yo considero que la eco tiene que ser mucho más accesible. Desde luego, esto de que esto es mío y tal y solo los que yo creo que, no creo yo, pero bueno, esto es otro tema. Me preocupo de lo que yo puedo modificar. De lo que yo no puedo modificar no hablo. Y desde luego, cuando hay emperamiento de la clase funcional, en el cual tú, hay un emperamiento de la clase funcional, tú tomas una medida activa, terapéutica, y desde luego el paciente no tiene una respuesta rápida a tu intervención. Ese es el paciente que yo debería derivar para intentar buscar una nueva alternativa terapéutica o buscar el porqué o la etiología de esta descompensación. Esto es lo que os quería decir. Gracias. Si queréis, vamos con alguna pregunta o algo para antes de pasar a la charla. Ya había antes una pregunta. No, decía que, como ahora disponemos de varias familias de medicamentos para tratar la diabetes con riesgo nulo de hipoglucemia, si esa relación que había entre la hemoglobina glicada y el aumento de la mortalidad se habían hecho con este tipo de medicamentos o con medicamentos que sí causan hipoglucemias. Yo creo que, claro, el estudio más grande, la serie observacional más grande que hay que muestra una curva de riesgo en U está hecho en mayoría, está hecho obviamente para tener un seguimiento a largo plazo. Yo tengo que haber incluido a esos pacientes hace muchos años. Son enfermos incluidos cerca del año 2000 donde mayoritariamente estaban tratados con insulina y sulfonirreas y metformina. O sea, un gran porcentaje de estos pacientes estaban tratando con fármacos que producen hipoglucemia. Probablemente habría que intentar desglosar este perfil de riesgo de la hemoglobina glicada de acuerdo al tratamiento que llevan. Lo que si nosotros vimos fue en el estudio ulterior que te mostré fue que claramente aquellos fármacos que producen hipoglucemia valores bajos de glicadas en estos pacientes se asocian a mayor riesgo de reingreso. Aquí yo no pretendo enseñaros algo que probablemente me debéis enseñar vosotros a mí que es el tratamiento de la diabetes. Desde luego yo no soy endocrino no soy diabetólogo pero desde luego conozco veo que muchos de mis pacientes presentan diabetes mellitus y sistemáticamente en muchas ocasiones lo que si veo es que aquel paciente con glicadas con tendencia a la baja que lleva muchas dosis de insulina diabéticos de larga evolución con dosis muy altas de insulina en los cuales empieza la glicada a mejorar desde que me ahogo la tensión me ha mejorado el colesterol no sabe usted lo bien que estoy uy y la diabetes estoy súper bien pero es cuando peor me encuentro claro la insulicencia cardíaca en esa fase es el paradigma de la epidemiología reversa todo aquello que fueron factores de riesgo se comportan en factores protectores o sea a mí cuando me llega un paciente de este tipo con tensión arterial de 140 80 le digo madre mía por favor que bien este paciente está bien efectivamente este paciente está muy bien cuando un paciente de esto llega con el colesterol alto digo que bien ese hígado vuelve a funcionar no tiene congestión hepática ese hígado está sintetizando lipoproteínas cuando están muy malitos LDL es muy bajitas colesterol es muy bajitos y lo mismo en este caso en la diabetes yo lo único que digo es que bueno hay que tratar la diabetes obviamente pero que hay que ser muy prudente a la hora de establecer unos objetivos y este es el perfil de paciente que yo creo que más se beneficie de un manejo mucho más laxo más que un control muy estricto que puede ser puede ser un objetivo terapéutico en otro perfil de paciente un paciente más joven un paciente eso es lo único que yo pretendo decir en este caso y desde luego priorizar en estos pacientes pues fármacos que tengan bajo riesgo de hipoglucemia en ese sentido sí lo único que quiero decir espera 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 la pregunta es que si no no se oye el alicante es una pregunta que he visto que usabais en pacifocina con unos filtrados superior a 30 me ha parecido ver en una diapositiva en un estudio pero vosotros en la práctica bueno vuelvo y te repito con que filtrados trabajáis en cuanto a la meformina y también los ISA y GLT2 porque nosotros sí que tenemos cierta precaución en términos filtrados bueno desafortunadamente el paciente con insuficiencia cardíaca insuficiencia renal es el enfermo que está excluido de todos los estudios si yo fuese un talibán de las guías un talibán yo le diría al paciente que yo he revisado su caso yo me he puesto a revisar todas las recomendaciones y le diría pues que no venga más a la consulta porque no tengo nada para él y desde luego esos son los enfermos que más necesitan ¿no? entonces no están indicados los IECAS no están indicados los ARADOR no están indicados ACUVITIS-BASARTAN los antialdosterónicos tampoco beta bloqueantes cuidado ¿qué le pongo? un furosemida ¿qué más hago con ese paciente? es diabético ¡uh! me formina menos de 30 no bueno y ese GLT2 esto está fuera de ficha técnica vamos a ver hay estudios ahora en marcha con y ese GLT2 infiltrado en el menor menos de 30 no sabemos que no sabemos la eficacia lo que sí sabemos es que lo que se discute es la seguridad perdón la eficacia pero no hay problema de seguridad cuidado lo que discutimos es que vamos a ver si asumimos que estos fármacos producen glucosuria cuanto más deterioro basal del filtro glomerular tengo menos efecto glucosúrico voy a tener y menos efecto antidiabético pero ojo todos sabéis que este grupo farmacológico en contraposición todos sabéis que este grupo farmacológico produce que nefroprotección sabéis sistemáticamente que protege el riñón retrasa la progresión a insuficiencia renal si yo ya tengo yo me pregunto si yo ya tengo insuficiencia renal y tengo menos nefronas funcionantes no sería útil una estrategia terapéutica que me cuidara esas pocas nefronas que tengo o sea vuelvo y repito no sé si esto será más eficaz que el placebo o que otro grupo farmacológico de insuficiencia renal crónica lo que sí sé y hay evidencia es que no es un problema de seguridad se discute si es eficaz o no como antidiabético ojo como antidiabético pero ya vuelvo y repito cada día hay más datos que apuntan a que el mecanismo de acción que ha mostrado o que se ha asociado a la mejoría tan llamativa en cuanto a reducción de insuficiencia cardíaca se debe a efectos independientemente de la inhibición SGLT2 y en los próximos meses estoy seguro que asistiremos a numerosos artículos que van en ese sentido además un altiaglosterónico y sigue con congestión ¿qué hace? el paciente por ejemplo ¿congestión clara? ¿qué lleva? ¿cuántos miligramos de furosemida lleva? 80 y 25 80 y 25 pues tienes dos opciones y un filtrado glomerular de 45 paciente de todos los días paciente de todos los días ¿vale? persiste congestivo y está con dosis con dosis de 80 miligramos subimos a 3 siguiente paso en mi opinión es añadir una teacida clortalidona clortalidona o una teacida o hidrocloroteacida vamos a ver cuando tenemos claro que un paciente está congestivo lo más difícil muchas veces el paciente muestra me ahogo más pero realmente no está claro esto de cuantificar la congestión es difícil es difícil en muchos enfermos pero sin embargo yo lo tengo claro obviamente tengo asitis edemas claramente injurcitación no lo dudo ese paciente lleva dos comprimidos de furosemida vale lleva antialdosterónicos el siguiente paso es añadir una teacida añadir dependiendo del grado de congestión 25 o 25 a 50 miligramos de teacida o 25 a 50 miligramos de clortalidona hidrotona entonces el tema importante aquí es ese paciente la naturesis de ese enfermo se va a duplicar con esa ese paciente es ese paciente consigues mucha mayor naturesis que duplicando la dosis de furosemida vale o sea a partir de tres de tres comprimidos de furosemida hay que ir a otro lado no uno puede ir actuando al mismo nivel de la nefrona hay que pasar a clortalidona o a trateacida ¿qué ocurre? que ese paciente no se le puede espautar la trateacida o la clortalidona y le diga véngase aquí a tres meses a ver no ese paciente hay que monitorizarle los siguientes días la función renal y los electrolitos y los electrolitos ¿qué más te iba a preguntar? una cosa cuando los pacientes llevan sacovitril ¿el PROBNP aumenta? el NT PROBNP baja acaba de salir en el paradigm incidencias con influencia cardíaca estable la reducción la mediana frente al april la reducción fue un poco mal 20-25% acaba de salir ahora un artículo que es el Pioneer tras administración de sacovitril va a saltar durante un ingreso por descompensación y la reducción de NT PROBNP fue en torno al 30% o sea cuando un paciente toma sacovitil balsartan ya simplemente por el hecho de tomarlo sus valores de NT PROBNP bajan en el tiempo a diferencia del BNP ojo tenéis que saber que tenemos en nuestro departamento que es BNP o NT PROBNP si trabajamos si trabajamos NT PROBNP bajan sus valores bajan bajan si trabajamos con el PROBNP que es lo único que nos NT PROBNP baja no no PROBNP no no es que hay NT PROBNP que es ese que dices tú o BNP que es la hormona activa la hormona activa sube 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 simplemente por el hecho de estar tomando hoy en día el BNP ha perdido valor para la monitorización el metabolito baja el metabolito baja que es NT PROBNP pero la hormona activa sube como un mecanismo de acción que es el efecto del fármaco alguna pregunta más si no hay más preguntas gracias por todo gracias por vuestra vuestra bueno si hay una última pregunta hola quería preguntarte porque no me ha quedado muy claro lo de la la CEPAP o lo de la apnea del sueño en pacientes con insuficiencia cardíaca no es lo que querías decir en la en la en la diapositiva no es otra cosa la CEPAP la CEPAP desde luego no tiene una evidencia importante en estos pacientes pero cuando hay apnea del sueño sí una cosa eso es diferente cuando hay apnea del sueño cuando hay apnea del sueño sí bueno es otro yo no soy un experto en esto desde luego pero era 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 tiene sus sus particularidades diferente al tema este ¿qué? no no diferente sí sí vale damos paso a la siguiente Carla bueno buenas tardes muchas gracias por venir y por quedaros hasta el final yo soy Mónica Ferrando soy cardióloga y trabajo ahora en Medvalencia también soy médico de familia y tengo la suerte de poderme formar en medicina de familia y de saber un poquito no mucho pero también lo que se cuece en la consulta de primaria yo voy a hablar del manejo en la consulta de primaria de la fibrilación auricular junto con qué podemos hacer para ayudar al cardiólogo como esto tiene que ser práctico y en lo que todos aquí tenemos mucha práctica es en ver pacientes pues vamos a a enfocarnos en nuestra paciente protagonista que se llama Amparo tiene 73 años es hipertensa y diabética de tipo 2 un poco tiene sobrepeso ahí está en el límite entre sobrepeso y obesidad de grado 1 está en tratamiento con 160 miligramos de balsartán metformina cada 12 y un comprimido de ácido acetil salicílico diario la señora esta hace mucho tiempo que no viene a la consulta de hecho casi no la conocéis estáis revisando su historia no hay mucho escrito pero ella por lo que consulta es porque le han dicho que le tienen que cambiar el balsartán porque toma el genérico y le han dicho en la farmacia que el médico le tiene que poner otro entonces como esta señora no la conocemos pues aprovechamos un poquito para ponernos al día con ella le preguntamos como está si hace bien la dieta diabética como se encuentra y nada en esta valoración así a primera vista que hacemos de la paciente pues aprovechamos para ir un poquito más allá podemos hacer screening de fibrilación auricular el documento de consenso de screening de fibrilación auricular y las guías de práctica clínica de fibrilación auricular que nos dicen nos marca el documento de consenso con un corazoncito verde aquí muy mono que se puede hacer un screening oportunista en la consulta solo con tomar el pulso en personas mayores de 65 años y que podría estar recomendado en todos sistemáticamente en todos los mayores de 75 años hacer un screening de fibrilación auricular con el electrocardiograma y por qué es tan importante hacer el screening de fibrilación auricular pues porque es una entidad muy frecuente que además con el envejecimiento de la población cada vez vamos a tener más fibrilación auricular en la consulta porque es la primera causa de ictus que tiene tratamiento y porque con los tratamientos anticoagulantes se reduce un 60% la incidencia de ictus entonces ¿qué hacemos? pues a Amparo le tomamos el pulso obviamente y pues como no podía ser de otra manera un día de consulta que estamos a tope que nos han dado tres avisos a domicilio y que ya no podemos más porque tenemos 10 pacientes ahí fuera esperando pues Amparo resulta que tiene el pulso irregular no podía ser de otra forma y ahora ¿qué hacemos? son preguntas súper fáciles para que haya un levantamiento masivo de brazos se dan extrasístoles entonces le pide un electro y que pida cita para otro día está nerviosa que pida cita para otro día y lo vemos le preguntamos si está nerviosa y dice mire es que a mí me habían dicho que usted era muy seria y se está poniendo más seria entonces estoy muy nerviosa puede que sea una fibrilación auricular le pide un electro y que venga otro día o puede que sea una fibrilación auricular le pide un electro y se lo hago ahora vale pues le hacemos un electro ¿no? vale pues este es el electro de Amparo le hemos hecho el electro y como no podía ser de otra manera no son extrasístoles es un ritmo irregular que no tiene ondas P delante de los QRS pues nada ya la hemos liado ya tiene Amparo fibrilación auricular vale pues ya que le hemos diagnosticado la fibrilación auricular vamos a hacerle un poquito más a fondo la anamnesis para ver cómo está Amparo con su fibrilación auricular Amparo usted se cansa y dice uy que si me canso me levanto ya cansada por las mañanas y además no duermo nada porque mi marido no paga darme codazos porque dice que me quedo sin respirar vale se cansa pero le falta el aire cuando camina pues mire sí yo creía que era cosa del verano pero resulta que ahora ya que estamos al fresco tengo que ir a por los niños al colegio cuando llego tarde a por los nietos cuando llego tarde y voy más rápido es que ya no puedo y eso antes no me pasaba yo creía que eran los kilos el verano pero me parece que no no va a ser y tiene palpitaciones no, no palpitaciones no le duele el pecho no, no me duele y por la noche se despierta porque le da codazo a su marido o porque se tiene que levantar porque se ahoga no, no, no por mi marido yo no me levantaría de la cama no, se le hinchan las piernas orina lo de siempre y la tensión la tiene controlada uy, sí, sí yo me la controlo todos los días vale y en qué cifras la tiene uy, pues bien bien qué cifras es pues 17 16 alguna vez 14 pero más 14 o más 16 no, no más 16 más 16 pues vale ya nos hemos hecho una idea de amparo como está ¿no? entonces ¿qué más hacemos? es un hallazgo casual de fibrilación auricular en una paciente asintomática ¿qué hacemos? le hacemos un seguimiento y manejo si tiene síntomas fibrilación auricular asintomática corriendo urgencias ya la he diagnosticado para cardio preferente que lo haga todo el cardiólogo o ya la he diagnosticado pues vamos a ver qué más hacemos con ella muy bien vamos a ver qué más hacemos con ella ¿no? entonces cuando diagnosticamos una fibrilación auricular ¿qué es lo primero que tenemos que preguntarnos? si necesita anticoagulación o no la paciente ¿de acuerdo? ¿qué nos dicen los guías de práctica clínica? que todos los pacientes con un chasbast por encima igual o mayor de 2 necesitan anticoagulación pues vamos a ver qué riesgo tiene trombótico nuestra paciente hacemos el score chasbast que nos habla de si tiene insuficiencia cardíaca si tiene hipertensión si es mayor de 75 2 puntos mayor de 65 1 punto si ha tenido un ictus previo puntúa doble si es mujer 1 punto si tiene enfermedad vascular ¿qué es? si tiene enfermedad vascular periférica una placa en la horta o ha tenido cardiopatía isquémica y si es mujer ya lo he dicho ¿vale? nos lo podemos saber de memoria o usar una calculadora de las muchas que hay yo uso esta del MD Plus Calc porque tiene fórmulas para todo tiene calculadoras para todo y está online y en aplicación entonces sumando los puntos que tiene nuestra señora resulta que tiene 4 puntos entonces pues ya tenemos claro que la tenemos que anticoagular ¿no? y hemorrágico ¿qué riesgo tiene? pues podemos hacer lo mismo podemos usar el score chasblet pero eso nos va a dar un numerito que realmente respecto al riesgo hemorrágico lo que tenemos que ver es si lo podemos modificar esta señora nos está contando que tiene la tensión mal controlada y además toma aspirina ¿no? la aspirina ya de base no estaba muy indicada ¿no? porque ya sabemos que en prevención primaria la aspirina no está muy indicada ya se la íbamos a quitar de todas formas ahora con más motivo ¿no? porque la tenemos que anticoagular vale entonces ya sabemos que de 3 puntos se le va a quedar en un punto el score de riesgo vale y entonces ahora ¿con qué la anticoagulo? porque ahora tenemos muchas opciones antes no teníamos tantas pues las guías nos dicen que a todos los pacientes que no esté contraindicado hay que usar anticoagulantes directos pero las guías no viven en España entonces nuestro documento este de posicionamiento terapéutico nos dice que de inicio hay que ponerles a todos sin tron salvo que tengan alergia que hayan tenido antecedentes de hemorragia intracranial que hayan tenido un ictus y riesgo de hemorragia intracranial que hayan tenido trombosis a pesar de sin tron bien controlado y para cambiárselo que tengan el 60% de los controles fuera de rango o que no puedan acceder a los controles de INR total que ya sabemos que amparo se lleva sin tron sí o sí ¿no? vale pues ya tenemos esa pregunta ya la tenemos contestada ¿no? ahora ¿qué hacemos con esa fibrilación auricular? tenemos que ponerle algo más le controlamos el ritmo le controlamos la frecuencia volvemos a las guías y las guías nos dice que el control de ritmo en los pacientes con fibrilación auricular mejor solo a los que tengan síntomas entonces Amparo nos está diciendo que desde hace unos dos meses o así pues que no puede hacer igual de bien lo que lo que venía haciendo que ha perdido capacidad funcional entonces yo diría que aunque no es una cosa muy llamativa porque no era su motivo de consulta principal pues rascando un poquito lo hemos sacado y a lo mejor nos podemos plantear que no estaría mal revertirle la fibrilación auricular si le tuviéramos que controlar la frecuencia ¿qué haríamos? pues en este caso que no sabemos cómo tiene la función ventricular Amparo pues lo más razonable sería usar beta bloqueantes porque el verapamilio y diltiacen pues si tiene disfunción ventricular no lo podríamos usar pero se ha establecido no hay mucha evidencia para ello pero se ha establecido un objetivo de frecuencia cardíaca alrededor de 110 latidos y Amparo si os acordáis del electro pues estaba 80-90 por ahí entonces ahora mismo no haría falta ponerle nada si le queremos controlar el ritmo las guías lo que pasa es que ahora favorecen insisten más en la seguridad en no tener efectos secundarios en la seguridad del paciente frente a la eficacia del fármaco y la elección del paciente entonces nosotros ahora que no parece que Amparo vaya a tener mucha cardiopatía estructural pues le podríamos poner dronedarona flecainida o propafenona o sotalor ¿qué pasa? que Amparo no está anticoagulada a día de hoy entonces tampoco le vamos a poner nada de esto porque tiene que estar anticoagulada ¿cuánto? 3-4 semanas antes de poder revertir muy bien pues en resumen tenemos Amparo que es hipertensia diabética y tiene 74 años que le hemos hallado casualmente de forma oportunista una fibrilación auricular tiene una clínica de pérdida de capacidad funcional alrededor de dos meses y un alto riesgo trombótico ¿no? entonces según el protocolo de cada departamento remitiríamos a hematología para iniciar el sintrón y lo remitiríamos a cardiología razonablemente para ver si le pueden hacer una reversión a ritmo sinusal ¿y qué? ¿ya lo hemos hecho todo? pues no no iba a ser todo tan fácil que tenéis 20 pacientes esperando ahí fuera entonces ¿qué pasa? que todos los los factores que predisponen a la fibrilación auricular son también los que la mantienen o la que producen aumento de recidivas entonces tenemos que intentar buscarlos para intentar controlarlos ya nos ha contado Amparo que tiene la tensión mal controlada ya sabemos que le vamos a ajustar el tratamiento no sabemos cómo tiene el riñón no sabemos cómo tiene el tiroides sí que tiene sobrepeso casi obesidad entonces le tenemos que instruir y explicarle que si que la vamos a mandar al cardiólogo que seguramente le van a hacer una cardioversión pero que si se empeña en perder peso las posibilidades de que se quede en ritmo sinusal después son mucho mayores vemos a ver si tiene enfermedad pulmón obstructiva crónica muchas tienen hiperreactividad bronquial le interrogamos también ya nos ha contado un poco de síntomas de apnea del sueño no fuma y no bebe alcohol pues vale la vamos encaminando y ya la tenemos pues más o menos ya controlada se ha ido a amparo y ha vuelto a los nueve meses ya veis que amparo no es de mucho ir al médico ha ido a cardiología que le ha hecho una ecografía de cardíaca la cardióloga que tenía que estaba en ese momento era muy maja y tenía que ir con la consulta y se la hizo el mismo día y así se ahorró bastante tiempo tiene un poco de hipertrofia ventricular un poco de dilatación auricular disfunción diastólica no tiene valvulopatías la remitió a cardioversión eléctrica que fue efectiva la trataron con fleca y nida después de la cardioversión y en la siguiente visita a la cardióloga como se se mantenía en ritmo sinusal le retiró la fleca y nida viene a consulta se encuentra bastante bien no tiene limitación funcional está muy bien ha perdido tres kilos de peso no es que sea un montón en nueve meses pero la señora se lo ha tomado en serio pero viene enfadadísima porque ese síntron que me ha dado doctora eso es una pesadilla como quiere que pierda peso si no puedo comer verduras todo el día viendo a ver que ahora lo tengo descontrolado y no hago más que ir ahí a que me lo ajusten cada día es una dosis y refiere pérdida de capacidad de calidad de vida por culpa del sintrón no de la fibrilación auricular pues vamos a ver qué podemos hacer tenemos una suerte que no nos la creemos porque ahora resulta que tiene un 60% de los INR fuera de rango terapéutico pues perfecto no nos puede venir mejor ¿qué hacemos? corriendo al hematólogo corriendo al cardiólogo vemos a ver que le podemos vigilar y corregir pasamos de todo fuera ¿no? vale ¿y cuál le ponemos? pues nada todos han demostrado mayor seguridad frente a warfarina y cada uno tiene una dosis recomendada con una reducción de dosis en casos concretos David, Gatrán y Apixabana han demostrado mayor eficacia pero hay que tener en cuenta varias cosas respecto a las características del paciente entonces lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que siempre lo primero que nos tenemos que plantear es que al paciente le vamos a dar la dosis recomendada del fármaco no la dosis reducida porque tengo miedo de qué sangre le vamos a dar la dosis recomendada y luego una vez ya sé qué fármaco he elegido por sus características tendré que ver si le tengo que dar la reducida no primero pienso en la reducida y luego porque si no qué pasa que le damos una dosis reducida de un fármaco a un paciente que no le toca y tiene un ictus y entonces no le estamos haciendo nada es como si el sintrón lo tiene en 1,5 vale entonces hemos elegido el Apixabana 5 miligramos cada 12 horas porque la señora nos dice que tiene hernia de hiato y hemos elegido ese fármaco pues porque probablemente aunque no tengamos una esofagitis una gastritis pues si tiene problemas digestivos le ponemos mejor el Apixabana vale y cómo lo cambio se lo puede tomar el mismo día que se deja el sintrón pues se sabe que se puede empezar inmediatamente si el INR está por debajo de 2 entonces pues como el último de INR que nos trae la señora en el papelito estaba en 2,1 pues se lo podría empezar a tomar si no pues se le puede decir que esté dos días sin tomar o si no se le pueden hacer controles repetidos para ver cuando está el INR menos de 2 y que estos anticoagulantes tienen la ventaja de que no necesitan ningún seguimiento ¿no? pues obviamente no vale entonces hay que decirle a Amparo que no se pase un año sin venir otra vez a la consulta porque hay que vigilar que se lo toma bien preguntarle siempre sobre si ha tenido alguna embolia hemorragias si ha tenido algún efecto secundario del fármaco si le ha pautado a alguien algún otro fármaco que pueda interaccionar con el anticoagulante sobre todo el control periódico de la función renal para ver si necesita variación de la dosis buscar siempre factores de riesgo hemorrágico modificables que nos estén empeorando el riesgo hemorrágico y comprobar si la dosis que está tomando de anticoagulante directo es la adecuada respecto a sus características pues a lo mejor ahora toma la dosis de Apixaban de 5 cada 12 pero pasan 5 años cumple 80 y además se le ha deteriorado un poquito la función renal pues a lo mejor habría que bajárselo todo eso hay que monitorizarlo pues muy bien pues ya hemos hecho un manejo integral del paciente le hemos mejorado la calidad de vida le hemos mejorado el pronóstico porque le estamos previniendo que tenga onictus le hemos mejorado los síntomas porque le hemos hecho una cardioversión que le ha mejorado los síntomas pues ya lo tenemos peinada y lavada con un lacito ya hemos terminado con ella pues no tampoco porque ahora le van a sacar una muela y entonces en el documento de consenso de manejo de los anticoagulantes nos ponen esta tablita que parece un infierno yo diría que un poco lo es donde te pone los días previos a la cirugía el riesgo que tiene la cirugía y cuando hay que dejarse la pastilla según cada anticoagulante muy importante no se usa terapia puente con heparina entonces la señora venía porque es que le habían dicho que eso de pincharse heparina le había dicho el dentista que a lo mejor se tenía que pinchar heparina entonces pues afortunadamente para no tener que lidiar con esa tabla liosa pues tenemos una aplicación que está basada en ese documento de consenso que nos nos orienta sobre qué tenemos que hacer con el tratamiento anticoagulante y antiagregante de los pacientes según qué cirugía están todas las cirugías ya lo he buscado yo está en la en la esto de Android y el que tenga manzana pues en lo de la manzana y entonces elegimos qué cirugía se va a someter odontología el anticoagulante que lleva la cirugía a la que se va a someter y nos dice que es una cirugía de riesgo hemorrágico bajo y que no haría falta retirar el anticoagulante pero que en caso de que el dentista pues no se fíe la última dosis de Apixaban se la tomará dos días antes y dentro de 24 horas después de la cirugía ya se lo puede tomar a vosotros que lo que más os llega a lo mejor es esto del dentista cataratas a lo mejor que han ido a la privada a operarse algo de estética de dermatología a lo mejor pero ya preoperatorios así más complejos no os va a venir el paciente a preguntaros pero todo lo que se hace pues así de manera más privada pues cabe la posibilidad de que os lo pregunten entonces en vez de estar que si el documento de consenso lo tengo no lo tengo no sé qué pues con la aplicación lo tenemos muy bien resuelto y ahora sí ya Amparo se ha quedado contenta le han quitado la muela y todo y solo quedarnos con unas pautas para recordar está indicado el despistaje de fibrilación auricular mediante toma de pulso o electro en la población de riesgo hay que buscar los factores predisponentes de fibrilación auricular porque además son los mismos que fomentan las recidivas la estrategia de control de ritmo solamente la usaremos para los pacientes que tengan síntomas entonces si el paciente no tiene ningún síntoma pues mejor no lo mareamos hay que anticoagular a todos los pacientes que tienen muchas VAC por encima de dos y hay que fijarse mucho en los pacientes que llevan sintrón decirles que os traigan la hojita o mirar donde ahora se registra todos los INR para estar seguros de que el paciente está siempre en rango terapéutico y si no cambiarlo aprovechar la mínima oportunidad para cambiarlo y no dejarlo pasar porque si no le estamos empeorando el riesgo al paciente y mucho cuidado con las dosis que usamos de los anticoagulantes directos porque si le damos una dosis inadecuada también les estamos produciendo riesgo al paciente así que esto es todo muchas gracias un saludo y no dejarlo